Tu y yo contra el mundo vamos Lo bueno es que juntos estamos Tu haces que me eleve Y mi mundo se mueve En torno a ti Me gusta verte feliz Hacerte sonreír Y lo haré hasta que no pueda más Tu no eres cualquiera Na y si conmigo te quedaste Llevaré a conocer la esfera Ma te quiero solo para mi na mas Tu y yo somos entiéndelo Escucha esto y báilalo Muévete al ritmo de mi son Tu eres la que roba mi respiración Tu y yo somos entiéndelo Escucha esto y báilalo Muévete al ritmo de mi son Tu eres la que roba mi respiración Eres una chica especial De esas de las que ya no hay Y sales a la calle sin afán De poder apantallar Pero lo hace No ocupa disfraze Como le hace Como le hace Neta que a mi me tiene muy mal En ti no puedo dejar de pensar Por tu sonrisa Tus ojos Tu pelo Neta te juro Pareces modelo Y si a mi me quiere Yo a ti te quiero Nena tu eres pa mi lo primero Ven escapemos de la realidad Nena yo no te pienso fallar Tu y yo somos entiéndelo Escucha esto y báilalo Muévete al ritmo de mi son Tu eres la que roba mi respiración Tu y yo somos entiéndelo Escucha esto y báilalo Muévete al ritmo de mi son Tu eres la que roba mi respiración Muévete al ritmo de mi respiración